Seguramente ya habrán visto algún tutorial, alguna reseña de estos productos y solamente están aquí porque les caigo bien, espero que sí. Pero yo vengo un poco tarde, no he probado ninguno de estos productos, así que esta vez va a ser un primeras impresiones de los productos de Yuya. No he probado ninguno de estos más que los labiales mate y... No fue una bonita experiencia, entonces estoy muy emocionada por saber cómo se comportan estos productitos. Así que yo ya empecé con mi base, por eso me ven un poco pálida y muertita. Aquí tenemos todos los productos, los pedí express por si tienen dudas sobre los envíos. Pagué $75 por el envío y me llegó en nueve días. En total gastamos $1,800 en todas estas cositas. Les voy a estar diciendo todos los precios de todas las cosas también por si andan ahí deduosas. Y vamos a empezar. Muchas de las cosas venían empacadas en estos como burbujitas. Que son muy divertidas de tornar. Encargué tres paletitas, la de contornos, rubores y una de sombras. Tenemos mucho para jugar el día de hoy. La primera es esta que es la de contornos y sinceramente yo pensé que iba a ser muchísimo más grande porque, vean, me cabe en la mano y mi mano no está tan grande. Pero, lo que importa es el interior. Y viene protegida con este como plastiquito que viene adherido al paquete. Entonces, eso no sé si me gusta mucho porque sí como que estorba un poco. Pero, tiene algunas fotitos aquí que nos ayudan muchos de ustedes apenas están empezando a maquillar. Aquí te dicen dónde tienes que poner cada cosa. Entonces, eso está muy cool. Esta paletita de contornos nos costó $225 pesos. Ay, no, les dije. Todas estas cosas las compré con mi propio dinero porque puse una historia y algunos como que se emocionaron porque dijeron Ay, ya estás colaborando con Yuya y pura madre Yuya no sé de quién soy. Pero, a ver, vamos a empezar con la más oscurita que es el contorno. Lo que sí les voy a decir es que yo solamente tengo esa brocha. Es la única brocha que tengo para hacer contornos y no es una muy buena brocha. Ella está muy viejita. Así que, esto tiene que hacer maravillas. O sea, va a tener que adaptarse a lo que tenemos. Pero, a pesar de que mi brocha no es tan buena, sí se está aplicando muy bien. Como pueden ver, no hay parches en ninguna zona. Se ve muy uniforme. Pigmenta bien. Entonces, aquí tenemos el contorno. Ahora con la misma brocha porque les dije que es la única que tengo. Voy a usar el más clarito que es este. Yo solo estoy siguiendo los dibujitos. Pienso que esta paletita está muy práctica porque pues tienes dos sombras, ¿no? De contornos. Entonces, no tienes que usar a fuerza las dos. Aunque yo sí veo que se difumina muy padre. Hacen muy buena combinación. Pero si son un poco más morenitas, solamente pueden usar el más oscuro y el otro lo usan como sombra o al revés. Si son más claritas, solamente usan el claro y usan el oscuro como sombra. Así que podemos darle muchos usos a estas sombras. El maquillaje no tiene reglas. Ustedes hagan lo que se les acomode. Nadie les dice lo que tienen que hacer. Ahora voy a usar el iluminador. No lo pongo en muchas zonas. Solamente lo concentro en la parte de aquí en medio. Y ahorita no me puse nada de fijador. Así que ahorita vamos a aplicar un fijador. Para que pigmente un poco más. Que esté más potente. Porque casi me salió. Como cualquier otro iluminador. Si quieren que se vea muchísimo más potente. Aumentar su poder. Usen un poco de fijador. Para darle con qué agarrarse. Entonces, esta paletita sí me gustó mucho. Sí lo voy a seguir usando. Muy bien. Ahora vamos a ir con el blush. También compré una paleta de blush. Que tiene tres tonos. El paquete está muy cute. Y este es un poco más grande que el contorno. Como pueden ver. Ya me quedo ahí como en una mano y medio. Y también tiene su espejito. El otro también tenía su espejo. Y tiene estos tonos. Su plastiquito que... Se lo quito el chico. Tiene tonos muy variados. Y se me hace que están súper naturales. Color tarracota. Rojizo. Es uno de los colores que me ha gustado últimamente. Porque se ve súper natural. También está este como duraznito. Rosita. También muy cute. Pero este no se ve tan natural. Este ya es como... ¿Quieres que se note que sí te pusiste blush? Y este ya es como más cafezoso. Entonces en mi tono de piel no sé si se vea bien. Así que voy a usar el terracota. Que es el que les digo que es el tono que me ha estado gustando últimamente. Esta paleta también me costó 225 pesos. Igual que la de contornos. Que la neta para una paleta de blush. Sí creo que valga más la pena. Porque es algo que sí utilizo muchísimo. Me gusta mucho. Ok. Este color me gustó muchísimo. Es el terracota que les dije. O sea, sí se nota que sí me puse blush. Porque a mí me encanta ponerme un chorro. Así que ahorren sus comentarios, por favor. Ok, creo que ahora voy a seguir con las cejas. Porque están un poco pelonas mis amigas. Así que vamos a hacerles un poco de ayudita. ¿Dónde quedó? Este delineador de cejas ya tiene rato que salió. Y tenía muchas ganas de probarlo. Porque sí, para las cejas creo que... Pues sí hay que invertirlo un poco más. Porque son el marco de tu cara. Yo siempre me las tapo con el copete. Así que no tengo que perfeccionarlas tanto. Ok, entonces este es el tono medio. Que no sé si me equivoqué de tono. Porque no las tengo ni muy claras ni muy oscuras. Que por eso dije medio. Y este dice que es una punta triangular. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Porque últimamente he estado usando el de Anastasia. Que ese no sé si lo han usado. Pero tiene la punta súper delgadita. Entonces con ese me pinto pelitos y se ve más natural. Este costó 185 pesos. Que está como entre el rango de precios que he visto de Revlon y de Maybelline. Entonces está bien. A ver si pueden ver la punta. Si es que se quiere enfocar esto. Y creo que no quiere. Muy bien, entonces. Como es en forma de triángulo. Tiene un lado que está más delgado que el otro. El lado que está más delgadito es el que voy a usar como para trazar mis pelitos imaginarios. Hacia arriba. Ok, creo que sí la tinea el tono. Entonces si son más o menos del mismo tono de ceja que yo. Que yo no la tengo negra. La tengo como café oscuro. El tono medio es el que les va a quedar a ustedes. Ok, este sí era de mi tono. Y sí me gustó mucho como se aplicó. Solamente que como les dije. Yo ya tengo el de Anastasia. Y pues voy a usar ese porque ese me costó caro. Y sí es un... Creo que más fácil de aplicar porque es más delgadito. Pero si quieren una opción económica para un lápiz de ceja. Ese está muy padre. Entonces yo para terminar nada más me pongo un gelecito. Me acerco para que vean cómo quedan las cejas. Así es como me gustan. Que queden naturalitas. Pero recuerden, las cejas no son ni hermanas, ni primas, ni amigas. Yo creo que son enemigas porque no se parecen para nada. Muy bien, ahora creo que vamos a seguir con la paleta de sombras. Vi que tenía muchas opciones Yuya. Pero yo escogí la que más pensé que se apegaba a mi personalidad y a mis necesidades. Porque las otras tenían como colores más rositas y así. Y yo la neta... Yo cuando salgo nada más me pongo una sombra de café, un delineador y ya estoy lista. Así que escogí esta paleta que se llama Las Jaras. Esta es más como para looks naturalones. Tiene también una brochita que vamos a ver cómo funciona esto. Creo que vamos a ver una oportunidad, ¿no? También tiene su espejito, que eso ayuda mucho y es un muy buen espejo. Eso sí lo tengo que decir. Y creo que voy a utilizar el café que está por aquí. Es el más parecido al que yo siempre uso. Y vamos a probar la brochita esta que no me da buena espina, pero bueno. Entonces, yo las sombras siempre las pongo así nomás. O sea, nada más me pongo una sombra, como les dije. Por eso es que ya no hago tantos tutoriales de maquillaje. No creo que les sirva mis tips a nadie. Se está depositando color, pero la neta no creo que ayude mucho. Te vas a tardar 10 horas en poner una sombra. Así que voy a usar la mía mejor. Ok. Tengo una aclaración que hacerles. Yo no uso primers para ojos, no uso primers. Apenas uso para la cara. No tengo la brocha más cara del mundo Gucci Chanel. Entonces, esta sombra no me gusta como está pigmentando porque está como muy parchosa. Esta paleta costó, ni les dije el precio, ¿no? Esta paleta costó 290 pesos. O sea, casi 300 pesos. Y estoy un poco decepcionada porque creo que hay paletas más baratas que sí pigmentan mucho mejor las sombras, como la de Beauty Creations. Esas son sombras súper buenas. Entonces, si ustedes son chicas común y corrientes como yo que no usan primer ni nada por el estilo, creo que esta paleta no les va a gustar para nada y no va a valer su dinero. Así que si quieren una paleta que sí pigmente y que esté barata, comprense una de Beauty Creations porque yo, la neta, no es nada contra ella ni nada. Yo la admiro mucho. Es una muy buena persona. No es nada contra ella, no es nada personal. Pero esa paleta no me gustó y no la voy a seguir usando, la neta. Para terminar mi look, voy a usar este como brillito que lo voy a poner con el dedo en el lagrimal. Uy, ese sí me gusta como pinta. Solamente usé una sombra y no está bien criticar algo nada más probando una sombra. Voy a utilizar la más oscura de la paleta. Ah, no, no es la más oscura. Voy a utilizar esta de acá abajo. La neta, las sombras no tienen nombre así que por eso se las estoy enseñando nomás. Quiero que vean las sombras como se ven. No sé si alcancen a notar que en esta parte como que se ve más pigmentada y luego acá se ven como que unos huecos sin pintar y es un cochinero. Como que no se quieren combinar estas dos sombras. Y como les dije, yo con las sombras de Beauty Creations no tengo que hacer tanto esfuerzo. O sea, solitas así, se juntan entre ellas, se caen bien y estas no se quieren caer bien. Yo sé que algunas personas se van a ofender porque les estoy haciendo fucha a los productos o no les parece que esté diciendo mi opinión. Pero yo les voy a decir la neta lo que pienso, si pienso que vale la pena o no, porque no quiero que gasten su dinero en cosas que nomás no. Muy bien, ahora voy a probar el delineador porque este es el delineador Cat Eye. Este dice que es dos en uno, entonces... Ok, la neta, no sé qué pedo con esto. Creo que es... Ok, no sabía que tenía dos lados. Al parecer esto es como un... Es un sello. Ok, esto se va a poner interesante. No sabía que este delineador tiene una parte de un sello y de la otra parte era así. Y está muy grueso. Esto es un delineador, pero... Aguas. Miren, les voy a hacer una comparación del delineador que uso diariamente. Este es el que uso siempre. Este es el de Bisú. Si pueden notar la diferencia de tamaño. Y la puntita también está súper delgadita. Esta me gusta muchísimo porque es súper fácil de manejar y para nosotras, las que nos cuesta un poco más de trabajo hacer los delineados, está muy bien para empezar. Este está como en $80 pesos, que está muy bien el precio. Este de Yuya está en $185 pesos. Me da miedo porque está demasiado grueso, entonces va a ser un poco más difícil, pienso yo, hacer el delineado. Al parecer, si usas solamente la puntita, es muy fácil de usar. Pero ahora sigue la parte buena, la parte del sellito. Vamos a ver cómo funciona esto. Me gustó muchísimo. Creo que lo voy a seguir usando, la neta, porque sí hay días en los que me tengo que arreglar rápido y sí tardo un chorro haciéndome la línea del gato. Compré dos rimeles que tiene el original, que supongo que es el que ya conocen varias. No sé si... Creo que este es waterproof, entonces a lo mejor este sí me termina gustando porque yo soy fiel 100% al de Bisú y ese es mi favorito. O sea, ningún otro le puede ganar para mí. Y el otro es el... Uno nuevo que acaba de sacar, creo. Es el 10 aceites. Entonces tiene aceites de todo. O sea, de aguacate, de girasol, de papaya, de muchas cosas. Mis pestañas son muy piques. Soy muy difícil para los rimeles. Yo uso puro rimel barato porque si no lo rechazan las mías. En el ojo derecho vamos a estar probando el original. Las cerré para que vieran cómo se ven las máscaras de pestañas. Yo la neta no sé qué está pasando. Yo veo... Yo las veo igual. De este lado tenemos el rimel normal. Les voy a enseñar cómo es la varita. Así es como es la varita de este rimel. Me gustó muchísimo. No sé si me gusta tanto como el de Bisú porque les digo, yo soy súper fiel al de Bisú. Tengo dos capas en ambos lados. Y del otro lado tenemos el que es el de 10 aceites. Entonces, así es como es la varita de este. Es también súper gruesa, pero este no tiene ninguna curvatura. Es así, pues normalito. No sé cuál me gusta más. Yo, como les dije, yo los estoy viendo igual a los dos. El de 10 aceites está más caro que el normal. El de 10 aceites cuesta 185 pesos y el normal cuesta 145 pesos. El de Bisú es de mis favoritos. El de Bisú cuesta 80 pesos y me las deja mucho más largas, mucho más gruesas. Pero como les dije, yo no sé si sea la candidata correcta para juzgar esas máscaras de pestañas porque mis pestañas son súper piques. Entonces, si ustedes son de pestañas piquis y cualquier rímel se las baja, háganme caso, comerse mejor el de Bisú. Eso es lo que me emociona mucho. Me puse guapa esta vez porque pedí tres labiales. No sé de qué me he pedido tres. Pero bueno, cada uno cuesta 95 pesitos. Yo probé los labiales, los primeros labiales que sacó, que son los fórmula mate. Compré el labial papaya, que no sé si lo ubican. Es uno naranja. No me gustó para nada. Súper reseco. Esta es la fórmula velvet. No es tan seca como los mate. Y pedí colores bastante diferentes. Pedí este, que es un tono rosado. ¿Este cuál es? Tenemos este rosadito natural, que es... Yo creo que de mis tonos favoritos tengo varios labiales en estos tonos, que se llama traviesa. Huele a chicle. Ok, ya me gustó. Ese es el tono traviesa. Como les dije, es un tono muy cute, muy natural, como para el diario. Me gustan muchísimo estos tonos como nude, pero rositas. Y lo estoy sintiendo muy bien. Creo que ya se se... Bueno, ya se está secando y se siente muy a gusto en los labios. Aparecería eso de cosas. Seca súper rápido. Y no se transfirió tanto, entonces creo que esto puede aprobar el test del beso al novio, porque sí nos está transfiriendo, entonces... Este es el tono ramé, que he visto que yo ya uso mucho este tono, entonces tengo muchas esperanzas para este labial, porque ya se me está acabando mi labial rojo, así que espero que se me guste. Ok, creo que a este tono sí le tengo que dar más pasadas, porque como que barre poquita el color cuando lo estoy aplicando, no pinta tan opaco como el otro tono. Es un tono muy bonito, o sea, este es tu típico rojo, rojo cherry sangre. Entonces a este, como es un tono más oscuro, yo pienso que por eso no pinto tan opaco, quién sabe. Ya se está secando también, se siente igual que el otro tono, muy a gusto en la boca, y me va a echar el diente. Este tampoco se transfirió, así que... Yo no recuerdo haber pedido este color, este se llama Un Besito, pero yo lo estoy viendo morado, así que no sé qué pasó ahí, no sé si vi mal, pero los morados son muy difíciles de hacer, a lo que he escuchado. No tuve que volver a agarrar producto, creo que se aplicó muchísimo mejor, a pesar de que este es un tono creo que más difícil de hacer, de encontrar una buena fórmula, pero se aplicó muchísimo mejor, no veo lugares en donde le falte color ni nada. Perdón, es que me están comiendo los mosquitos aquí. Ya tengo un tono muy parecido a este, que es en los labiales de Revlon, que siempre les estoy diciendo que me encantan, pero sí están más caritos que eso, así que si quieren una alternativa, les súper recomiendo estos, que son los Velvet, la neta los Mate, no se metan con ellos. Muy bien, creo que con esto terminamos ya todo el video, por fin. En este caso creo que me gustaron la mayoría de los productos, lo único que no me gustó fue la paleta de sombras, esa sí es la que... Si les gustó este tipo de videos donde probamos maquillaje, déjenme en la parte de abajo, comenten, díganme qué otra marca de maquillaje quieren que probemos, y nos aceptan los anuces para poder comprar los productos. Los quiero mucho, nos vemos en otro video. ¡Gracias!